El paté sucré es una masa dulce y versátil y es el punto de partida ideal para los chefs pasteleros. Comenzamos preparando un básico paté sucré y lo convertimos en masa para galletas dulces. Luego usamos el paté sucré como base para una tarta de frangipan y frambuesas. Pero ahora llegó el momento de un postre de lujo. Adorarán estas tartas individuales de moras y merengue. Este tipo de tarta es el ideal para exhibir en una mesa. A veces es bueno presumir y todo comienza con la corteza, el paté sucré. Esta vez en vez de usar un molde grande para tartas usaremos moldes individuales. Aquí tengo unos aros para tarta. Preparé la misma masa de paté sucré y al ser más pequeña resulta más fácil de acomodar en el aro. Ahora que está sobre el aro usaremos los dedos o un cuchillo para emparejar y cortar la masa de los bordes. Una terminación limpia y al ras. Estas cortezas están listas para enfriar. Las llevamos a la nevera por 20 minutos. Y aquí están. Tengo unas listas para continuar. Y al igual que con la tarta grande vamos a agujerear la base. Haremos espacio para ese exquisito relleno de moras. Eso es. Las llevamos a un horno a 180 grados durante 20 minutos. El mismo tiempo de horneado que la masa de la corteza de la tarta grande. Es todo lo que necesita para dorarse en forma pareja desde los lados y hacia el centro. Y es el tiempo ideal para poder preparar el relleno de moras. Si pudiera llenar la cocina con el aroma de las moras sería muy muy feliz. Aquí tengo una olla caliente y tres tazas de moras frescas previamente lavadas. No agregaré todas a la olla, solo dos tazas. Y necesitamos media taza de azúcar. Este es un utensilio que no se usa muy a menudo, pero es muy útil. Un prensapapas. Uso esto al preparar jalea de moras para extraer la pectina de las semillas. No solo vamos a extraer el jugo, sino la pectina dentro de las semillas de las moras. Ayudará a que se espese un poco. Vamos a cocinarlo a fuego lento por unos minutos para ablandar las moras y dejar que el jugo salga. Esa hermosa fragancia no tarda en brotar de las moras. Ahora para espesarlas, ya tenemos un poco de pectina, pero también necesitamos almidón de maíz. Dos cucharadas de almidón de maíz y cerca de dos cucharadas de agua fría. Vamos a verterlo. De inmediato la mezcla se vuelve opaca y sabrán que está lista cuando toda la mezcla comience a hervir otra vez y se aclare el color. También lucirá muy brillante cuando se active el almidón de maíz. Ya está espesa, luce brillante, pero clara. Y ahora agregamos el resto de las moras. Mezclamos un poco y el calor de las moras que ya estaban calientes las ablandará un poco. Oh, miren eso. Y el último agregado de sabor, como pueden imaginar, es un poco de vainilla. Eso es. Dejamos que se enfríe lejos del fuego porque debemos ensamblar las tartas con el relleno frío. La corteza de las tartas está lista para retirar. Y aquí las tienen. Con un color dorado en los bordes y ya están listas. Las dejamos enfriar en la bandeja. Y se estarán preguntando si ese espeso relleno morado sobre una corteza blanda de galleta podría filtrarse. Y la respuesta es sí. Lo que vamos a hacer es crear una barrera pincelando la corteza de las tartas con chocolate. 85 gramos de chocolate blanco. En este tipo de recetas pueden usar chispas de chocolate blanco o para hornear, que suele denominarse cobertura. Voy a llevarlo a un baño maría y evitaremos que el agua hierva debajo. Vamos a mantenerlo a fuego lento. El vapor será el que derrita el chocolate. La razón por la que escogí blanco en lugar de negro es porque el color del chocolate blanco se funde mejor con el color del paté sucré. Ya van a verlo. Es importante que al derretir chocolate blanco lo retiren del fuego antes de que se derrita por completo. Así evitarán que se recaliente. Usaré una brocha de repostería y vamos a pincelar la base de la tarta. Pintamos el interior de cada tarta. Deben asegurarse de cubrir la base e incluso los lados. Listo, el paté sucré es ahora a prueba de moras. Como pastelera siempre presento una tarta de frutas del día según la fruta de la temporada, pero el paté sucré siempre es la base. Y las tartas de moras y merengues son las más vendidas y ahora verán por qué. Es hora de ensamblar. Tengo los aros para tarta con la corteza cubierta con chocolate blanco que ya está frío y al relleno de moras refrigerado. Llegó la hora de rellenar. Notarán que el relleno de moras se espesa aún más al enfriarse. Colocaré una cuchara en cada una. Y ahora el toque final. Un hermoso merengue sobre la tarta. Vamos a preparar el mismo merengue que se usa para el lemon pie. Normalmente se denomina merengue francés. Tenemos cuatro claras de huevo a temperatura ambiente en la batidora. Esto es importante para que logren alcanzar su mayor volumen y para estimularlas el mismo ingrediente que usé en las galletas dulces. Media cucharadita de cremor tártaro. Comenzaremos mezclándolas a velocidad mínima y la aumentamos gradualmente. Cuando las claras de huevo se vean espumosas, vertemos con cuidado un tercio de taza de azúcar granulada y luego tres cucharadas de azúcar glacé. Un gran consejo, apague la batidora antes de agregar el azúcar. ¡Hermoso! Vamos a probarlo. Pueden ver que tiene un bucle, pero ese bucle no es demasiado largo. Ese es un pico medio. Ahora en vez de preparar estas tartas de merengue con precisión, vamos a ser rústicos y prácticos. Las tartas se verán tan tentadoras que solo pensarán en clavar el tenedor. En vez de darle una forma elegante al merengue, solo vamos a volcarlo sobre cada tarta. Cada una va a lucir diferente y esa es la idea. Con un bucle al final. Al igual que el lemon pie, vamos a hornearlas en un horno caliente a 200 grados, pero solo durante 5 minutos para que el merengue adquiera ese color dorado en los bordes. ¡Oh! ¿Acaso no lucen increíbles? Es asombroso. Solo lleva unos minutos lograr ese tostado hermoso. Este tipo de tartas se sirven el mismo día que se preparan. Pueden servirlas tibias, enfriadas a temperatura ambiente o pueden prepararlas con antelación, enfriarlas y servirlas después. Aún están calientes, pero los aros se enfrían rápidamente. Vamos a quitarlos y llevarlas al plato. Recuerden, el relleno estaba frío y la tarta debajo no está del todo caliente. Solo el dorado del merengue que luce absolutamente increíble. Es un postre muy sabroso y un uso fantástico y elegante del paté sucré. Gracias por ver el video.